Estamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. En un informe anterior, les estaba hablando sobre la inteligencia artificial que reveló cinco características de las personas inteligentes. Entonces, una de esas características es la curiosidad, pero ¿cuáles son las otras? Pensamiento crítico es otra característica de las personas inteligentes. Pensamiento crítico. Las personas inteligentes son capaces de pensar críticamente, lo que significa que pueden evaluar información y argumentos de manera objetiva. Pueden identificar sesgos, analizar evidencia y llegar a conclusiones razonables. Oiga, y de cada característica, les voy a dar un ejemplo. De cada característica, un ejemplo. Entonces, persona con pensamiento crítico. Las personas inteligentes son capaces de pensar críticamente, lo que significa que pueden evaluar información y argumentos de manera objetiva. Pueden identificar sesgos, analizar evidencia y llegar a conclusiones razonables. Ejemplo. En su vida diaria, una persona con pensamiento crítico puede considerar cuidadosamente todas las opciones antes de tomar una decisión, evaluar la confiabilidad de las fuentes de información y cuestionar las suposiciones propias y de los demás. Las personas inteligentes saben que pueden equivocarse y por eso intentan aprender de otros. Oiga, a mí estas enseñanzas y estas reflexiones, estas consideraciones me parecen tan increíblemente interesantes, tan increíblemente formativas, que, hombre, analicemos esto. Escuche con mucha atención. Las personas inteligentes son capaces de pensar críticamente, lo que significa que pueden evaluar información y argumentos de manera objetiva. Ellos escuchan la información, escuchan los argumentos, pero no tragan entero, sino que analizan. Pueden identificar sesgos. Sesgos son como intenciones, como desvíos, como agendas ocultas. Pueden identificar sesgos, analizar evidencia, analizar lo que es evidente y llegar a conclusiones razonables. Y después sacan sus propias conclusiones. Le voy a dar un ejemplo de este tipo de personas. En su vida diaria, una persona con pensamiento crítico puede considerar cuidadosamente todas las opciones antes de tomar una decisión. Considera todas las opciones antes de tomar una decisión. No toma decisiones a la loca. No toma decisiones a la loca. No se lanza a la loca. No se lanza al vacío a la loca. Sino que considera de una manera muy cuidadosa todas las opciones antes de tomar una decisión. Evaluar la confiabilidad de las fuentes de información. Esa persona analiza quién me está dando la información. ¿Qué tan confiable es esa persona? Eso es lo que hace una persona inteligente. ¿Usted hace eso? Si lo hace, es una persona muy inteligente y reciba mi felicitación. Evalúan la confiabilidad de las fuentes de información y cuestionan las suposiciones propias y de los demás. Es que yo supongo, es que uno mismo supone cosas que no son. Escucha suposiciones de otras personas que además tienen unos intereses. Oiga, acá recuerdo una de las reflexiones más impresionantes que yo he escuchado en mi vida. Es de Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo entero. Nunca en los últimos 60 años ha salido de los 10 primeros. Es el dueño de Coca-Cola, por ejemplo. De American Express. De cientos de empresas gigantescas del mundo. Entonces, a propósito de esta enseñanza, Warren Buffett dice, no le pregunte a un barbero si necesita una afeitada. No le pregunte a un peluquero si necesita una peluqueada. Pues porque el peluquero vive de eso y le va a decir que sí. Y que es urgente que la haga. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo siento que hay alguna falla en los amortiguadores de mi carro, yo no me voy a donde un tipo que vende amortiguadores a preguntarle, señor, ¿será que mi carro necesita cambio de amortiguadores? ¿Usted qué cree que me va a decir si él los vende? Uy, menos mal que llegó. Ay, mejor dicho. Usted llega a seguir así, se le salen las cuatro ruedas y se le cae el motor. Y me vende los amortiguadores. Yo más bien le pregunto al de un montallantas que no venda amortiguadores, ¿cómo sienten mis amortiguadores? ¿O a un mecánico? Y si me dicen, vea, que no solo lo siento mal, sino venga, le muestro que están reventados, ah, pues entonces ya voy y los cambio. Pero no le pregunte a un vendedor de amortiguadores si su carro necesita amortiguadores, ¿qué cree que le va a decir? No, no se preocupe, vecino. No, váyase para la casa. No, sus amortiguadores le aguantan un año más. Eso lo haría un mecánico con una gran ética. Pero difícil encontrar que eso ocurra, ¿no? En algunos instantes continuamos en momentos positivos de melodía estéreo.